La ofensiva sobre Homs gana en intensidad. Los pocos testimonios que llegan desde la ciudad rebelde Siria indican que las fuerzas leales al presidente Al-Assad están redoblando los ataques artilleros. Y la represión también se intensifica en la región de Idlib. Los bombardeos dejaron ayer en Homs varias decenas de muertos, incluidos dos periodistas occidentales y otro sirio. El presidente Sarkozy reaccionaba así a la muerte del fotógrafo de Pagimaj. Esto demuestra que ya basta, este régimen tiene que irse. Los reporteros fueron alcanzados en una casa de Homs en la que habían improvisado un centro de prensa. Las bombas mataron a la veterana Marie Colvin del Sunday Times y a Rémi Ochlik, una promesa del fotoperiodismo francés. También murió el periodista ciudadano sirio Rami Al Saed y tres reporteros más resultaron heridos. El británico Paul Conroy y los franceses Edith Bouvier y William Daniels. Gracias. Gracias.